¡Suscríbete al canal! La verdad me sobra el rumbo cuando mi tengo todo Pero solo lo quería compartir Y ahora quiere fumar, y ahora quiere reír Ya no quiere escuchar lo que pienses Messi Quiero verte Nuevamente caes Que te hacen volver a levantar la barbilla Clavar la rodilla y apretar puños y dientes Para hacer más fácil poder digerir eso que sientes y que traes Guardado en la mochila, escondido en un gajón Olvidado en un trastero al fondo de tu corazón Así es el favorito de tu favorito Suelto esta mierda como pin que pum que pam Quieren joder pero ni veo donde están A estas alturas solo hay voz que hay de hace pam A estas alturas se puede abrir matú un portal Dicen que el tiempo te puede curar todas las cicatrices Sí, no sé si tienen razón Tengo lombrices en el corazón Viven conmigo y no pagan y en duro para compensarme por la habitación Solo esperan en... Me lo como me lo quiso Vacilando por el barrio con los oros y visón En mi venganza como un lionizo Te tengo debajo de la mesa como Clinton Más de lo mismo y suena distinto Soy el feo más lindo, tengo línea y vías A ver la belleza entre los escobros Conoce la tristeza que enturbia al alma Y cuando soy testigo Noto que cobra sentido Y que no está todo perdido Y me siento y escribo Noto que tiene sentido Que sigue habiendo motivos Para despertar y rasgarnos la piel Pues matarnos puede ser muy divertido Aunque no sea Berlín Contigo y esas luces parecían París Con mi ojo en tu alma me creía Caín Lleno de rabia parecían la Queen El suelo carmesí El cuerpo fuera de sí Le pego a Adri, solo quiero sentir Luego en la casa no me puedo mentir Yo me lloro, yo me toco el violín Al final lo arreglamos La virgen de la Macarena, los del río No me cago en tus muertos, respeta a los míos Te quiero pero desconfío Ratones colorados con carita de yo no he sido Es que eres guapo, cabrón Te quita el vestido, palabra A la cara me aplaudí y a las palas criticáis Busco flow pero es que ya no hay Así que I feel like Subnight Los tengo enganchaditos como con el Fortnite No son bateadores, solo pega el strike Eres exitoso, tiene un precio caro Hay una lista interminable de personas que callaron Tan solo porque no se limitaron Y pensaron más allá de toda la mierda Que en la escuela le enseñaron Es que nadie quiere ver ojos lindos en cara Si teméis santa salud De whisky marrón oscuro Observo el paisaje, entro sin pasaje Aprendo desde el minuto uno del viaje Le sin equipaje Voy de un paso del salón a la piscina y ya Estoy grabando en bañador, la silla está mojada Por esa profe que me desanimó Y que dijo Yo le di clase Cuando la fama llegó Brindo por papá que al menos lo vio Y se fue tranquilo sabiendo cómo se gana ¡Suscríbete al canal!